A su salida del Palacio de Justicia, Lilian Tintori, esposa del dirigente Leopoldo López, cuestionó que la sala de apelaciones haya negado el recurso introducido por la defensa del líder opositor que solicitaba anular su detención. Ya no es un palacio de justicia, es un palacio de injusticia para mí, diagonal en adelante. Este es el palacio de injusticia y lo tiene que saber toda Venezuela. Leopoldo es inocente, Leopoldo es un líder social, un líder responsable, un líder de paz, un líder que hoy está preso por la liberación de Venezuela, un líder que hoy está preso por dar la cara por todos nosotros, por todos los venezolanos. Hoy, una vez más, se comete una injusticia, no solamente con Leopoldo López, con cantidad de venezolanos que día a día viven injusticias. De hoy en adelante yo nombro este edificio el palacio de injusticia y tienen todavía una oportunidad más para devolverle al pueblo de Venezuela justicia, para devolverle al pueblo de Venezuela un líder, para devolverle al pueblo de Venezuela una persona que va a luchar por el futuro de nuestros hijos, que es Leopoldo López. Hasta el 5 de abril vamos a estar esperando con mucha fuerza y mucha fe, porque no tenemos duda que estamos del lado correcto de la historia, que tenemos la verdad en nuestras manos, que negaron una apelación sin lugar, cuando todos los derechos de Leopoldo López hoy se la han violado.